bueno aquí vamos a empezar otro vídeo que está haciendo cuñado que va a ser estos estos son unos camarones que llevan mantequilla y dientes de ajo picadito y lo estamos echando aquí en la olla los voy a dorar un poquito porque estos son los camarones que van a llevar los chiles que ahorita vamos a hacer también unos chiles que vamos a hacer que van a acompañar con los camarones van rellenos de camarón y unos rellenos de puro queso porque a uno no le gusta el camarón y ahorita esto lo estoy adorando y ahorita les vamos a enseñar el proceso de cómo usted va a hacer todo ya los chiles afuera aquí ya tenemos el disco vamos a echar estos chiles mira ahí están los chiles que vamos a rellenar ahorita lo vamos a freír poquito yo creo ya no? si vamos a echarle el aceite con este andrán? si nomás un poquito no no ocupamos no no ocupamos mucho no ocupamos mucho esto es porque vamos a dorarlos ahorita ya que los doremos les vamos a echar lo que tenemos ya el camarón pero nomás un poquito que se caliente mire está frío y lo pusimos aquí arriba porque para no ser tanta lumbre y lo pusimos aquí arriba pero ahí va ya va agarrando color ahorita no se pierdan el vídeo porque va a estar buena esta comida que estamos haciendo aquí vamos a ver ahorita van a ver ahorita las tenazas cuyo aquí están los voy a echar todos con tigüero o nomás los verdes? primero los verdes y ya? ya está llevando? si ok mire aquí están los chiles verdes primero ahorita chile jalapeño ah? si chile jalapeño hicimos estos más picocitos para los que comen un poquito más chile a los que gustan un poquito más el chile pero los güeritos son como no pican los chiles güeritos la gente sabe que si no pican también no estos son los que vamos a rellenar más los chiles güeros los chiles güeros y estos para los que coman un chile pues se coman bien a los que les gustan más picosos si ahorita van a mirar y no se pierdan el vídeo miren lo verán y así es como lo vamos a freír todos pues chile carne por favor huele carne tiene carne aquí está un pedacito de carne carne ahí también pasamos un pellejo esta buenísima ahi está un pedacito de carne que asamos también porque ya nos anda de hambre creo ya mucha hambre ya ¿no halla masala mentira? no halla verdad Mándale saludos a la gente Dile un saludo a toda la gente Que mira aquí los videos Dile nomás Dile nomás Dile nomás camarada A este muchacho ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Cristian Dile nomás lo que nos vamos a aventar ahorita Había otro muchacho también que comentó Y un muchacho también de allá de Rialto Saludos para él Y para todos Para todos los que miran los videos Para todos, no es que él Siempre nos comenta Da buenos comentarios Nos apoya siempre en los videos Está apoyando Dile nomás Dile nomás como agave Porque nos vamos a aventar ahorita también Y miren el video hasta el final Para que vean como van a quedar Estos buenos chilitos Los vamos a rellenar ahorita con camarones Van a ver ahorita como quedan Bueno aquí vamos a echar los chilitos Agua Ya sacamos los verdes Como los lavamos Se está rellenando Tienen agua Pero Pero Miren Y ahí están los otros Y aquí están los que ya saqué Miren como quedaron Y ahorita van a ver Como los vamos a hacer Sigan mirando Bueno aquí Miren Estos son los chilis que doramos ahorita Estabamos dorando en el disco Son los chilis que estábamos dorando en el disco Como pueden mirar Estos están rellenos de puro camarón Si se fijaron al empezar el video Lo que estaba cocinando yo allá en la cocina Este Era el camarón que había hecho en la ollita yo Este es el camarón Precocido Si Entonces todos estos tienen camarón Estos tienen queso Puro queso Puro queso Y unos tienen Lo que le echamos a los camarones Que tienen cebolla, jitomate, tocino Todo esto Miren como están ahorita Y como los vamos a dejar Falta que les echemos el queso Adentro de los De cada chile Pero ya que está en la parrilla Si Y ahorita que está en la parrilla Le voy a ir echando Ya que los está acomodando ahorita ahí Van a mirar como va a quedar Miren Como este que está aquí Si Pero Este que está aquí Es puro Es puro Queso Y estoy haciendo estos de queso porque Ahí están Estoy haciendo estas Estoy haciendo estas del queso Por el motivo de que A mi esposa no le Ahí está la camioneta Se la quiere llevar A mi esposa no le gusta el camioneta De camarón Y pues De puro queso De puro queso Estoy haciendo este relleno aquí Pero este no tiene camarón No y ese no tiene camarón No y ese no tiene camarón No y ese no tiene tocino Tiene tocino Miren Ahora sí Todos estos que están aquí Así se van a quedar Los voy a dejar a la última Con el motivo Como le repito Son para mi esposa Y un saludo para todos los que nos miran Nuevamente Para todos los que vayan a ver Los videos Los videos Miren nomás Toma Gaby La cerola de camarones Que nos vamos a aventar Miren De camarón Estos los acabamos de preparar Miren que bonito Y ahorita la parrilla Y ahorita lo voy a echar a la parrilla Y le voy a echar su queso Para que miren como van a quedar Le voy a poner de una vez Le voy a poner poquito queso A estos que están aquí arriba A los de arriba Si a los de arriba Nomás poquito No mucho Miren 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 nomás Bueno aquí ya le estamos echando el queso Miren A los chiles Son los que le echamos el camarón Ya les estamos echando el queso Parece que no Pero Se lleva su Su tiempo Su tiempo Coñado Miren Enfóquenmele aquí por favor Estos que están aquí Miren Ah que chuladas A ver Miren Y todos estos Pues son los que voy a hacer Aparte para mi esposa Estos que están aquí Puro quesito Si puro quesito Y ahorita Voy a ponerlos aquí arriba Ahorita lo vamos a llevar a la parrilla A hacer Miren Para que se Ahorita viene el queso Si Miren Aquí por si me hace falta más Más queso Nomás que ustedes saben de antemano Que cuando estás en la cocina Pues se mira mucho Un regadero de cosas Si Porque pues Se ocupan varias cosas Tiene que tener uno de todo ahí Si Miren 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 El proceso Como lo vamos haciendo Este Y van a mirar Van a mirar Al final del video Que bonitos Se van a hacer Estos camarones Y el No lo gustó Era bien chingón Era muy bonito ¿Verdad? Me cayeron la tabla Bueno aquí Vamos a Vamos a poner ahora los chiles En el En el asador Nomás para que se deshaga el queso Y una vez que se deshaga Vamos a aventarlos A la charola Miren nomás Miren nomás gente Para todos los que nos están mirando Nomás que chulada Nomás que corrió para allá Miren nomás Ahí está el queso Miren Está fuerte la llama Acá está la Gracias Ay ¿Por qué mano? Antes se salía Esta va a salir de aquí Para allá Hasta ahora ¿Hasta abran tú? No Entonces ¿Cómo acá tenemos O chate La como? No Ahí le hacemos La lucha Nomás Para pasar Para pasar el rato Nomás Oiga Ah No está bien La lucha Pero así le sale Miren Ya si nos pega una congestión Pues ya ni modo Ya nos hizo año a todos No nos vamos a mí ¿Cómo ve? Fíjate que cuando yo estaba joven Sí Comía mucho chile Mucho chile Comía Me gustaba mucho chile Jalapeño No había unas cajitas Chiquitas De jalapeño Sí Yo Cada comida era una cajita Un botellito De jalapeño Nosotros los de Michoacán Si no comemos chile No cortamos a gusto Sí Y yo Me daño Me daño Me daño Me daño Desde Los Comen chile natural Y no te van a dar daño Y empiezas a comer chile natural Así de mata Pues Ajá Y con el tempecito También me da un daño Sí Normalmente ¿Me agarra Una ardora Acá adentro Normalmente Todo el chile Que viene enlatado Hace mucho daño Por el minaje Carga Y pues es natural Pues a lo natural Así pero Y luego Uno Abusa Sí El abuso Es malo Eso sí es cierto Oiga Ya con el tiempo Ya Abuso abuso De las cosas Y después Estar Revolta Después ya se estamos Con el tiempo Marleno 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 Ay ya No hombre Yo con nosotros Tengo ¿Por qué no hay tanto? Vamos Para ayudar Para ayudar A Eduardo No Ahí Para ayudar A Eduardo Está bien Está A Eduardo Mira Miren nomás Raza Miren Los chiles Como van quedando Este no está Genchiloso No oigan A esos no Los güeros no Están muy calientes Mira nomás Qué chulada Mira cómo está Mira nomás Ahorita Que Ya 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 me puedo Cazar ¿Eh? Ya me puedo Cazar ¿No te oigo? Ya me puedo Cazar Ya 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 me la dejo Morir Ya 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 Puedes Buscarte La compañera No Pero ¿Con el compañero? O el compañero O el compañero Dicen 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 Que antes Antes Para que Descajara La gente Tiene que Pasar Un 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 test Tiene que Pasar Unas Preguntas Para poder Descajar Ahora Ahora Si Si Tráganse La tabla Por favor La tabla Si Por favor Muy bueno Venga Mi gente Este Aquí vamos a poner Ya los chiles Que Aquí vamos a poner Los chiles Que ya están listos Mire El nomás Esta Esta ¿Cuál? Esta La de La tía Esta ahí Esta Ahí El nomás Raza Esta caliente Ahorita Ahorita No lo voy a acomodar Porque No se presta Ya se puso Muy caliente Aquí Aguas Miren nomás Me pegó La Arriba Arriba En la La parrilla En la parrilla Miren El queso Miren El queso Aquí me traje Dos Miren nomás La raza La raza Si Se lo hicieron Bueno ¿Se lo hicieron bueno? ¿Hay pausa? Si Allá 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 tenemos Para hacerlo Está caliente Está caliente Hasta luz Ahí Cuñado Miren nomás Mi raza Miren nomás Gente Es chula Nos preparamos Aquí De chilitos Güeros Con Camarón Y queso Miren nomás Ahora sí Vamos a probarlo A ver Y son los camarones Miren Ahorita van a mirar El plato Que me voy a preparar Véngase Para acá Hola Sí Laza Pues Ya como miraron En el video Este Lo que preparamos Ahí Los chiles Y los camarones Ahora vamos a mirar Cómo nos quedaron Al parecer Pues Nos quedaron buenos Porque pues No sacamos La charola Ahorita ya De camarones Nos la acabaron De Se acabaron De comer Los camarones Pues para eso Solo Queríamos que miraran Lo que quedó Miren Miren cómo quedaron Las charolas Entramos a probarlos Miren Lo que nos dejaron Quiere decir Que estaba bueno Entonces Lo único que nos quedó Pues Sin estar albureando Pues puro chile Con camarón Y queso Bueno De perdida Nos dejaron estos tres Para probar Y aquí están Los camarones Que hicimos Ahora vamos a probar Los chiles Los chiles Miren Tienen su queso Tienen su camarón Miren 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 nomás Voy a agarrar Uno más pequeño Miren nomás Qué bonito Miren Hicimos también Esta salsita Esta salsita La preparamos Ahorita aquí Para echarle A los chiles A los camarones No lo alcanzaron A probar Porque Le iba a echar Ahí el cuño Pero no A lo mejor Le gusta Le voy a echar Poquito Para que agarre Pero le Las vamos a ver A ver A ver A ver Cómo nos queda Y saludos Para todos Para todos Los que nos miran Para todos Los que van a mirar El video Nos vinimos Por acá Para pasear Y Y pues así Nos quedaron Los chiles Miren A ver Qué tal Nos Están Están Bien Buenos Buenos que están Este juguito Que hizo Ahorita Está bueno Miren 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 El queso Miren 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 los camarones que nos dejaron. Miren, hermano. Miren los camarones. Saludos para todos los que nos miran. Para todos los escritores de aquí de él, de su canal. Y pues... Así es como quedó, gente. No podía faltar una... No, no, soy de tomar mucho. Muy raro que yo tome una cerveza o algo, pero... En esta ocasión lo merita. Un modelo. Y nomás. Saludos para todos. Saludos para los muchachos de San Diego, California. Ay, yo no más como javi. Dejando. Y no más... ¿Están buenos o no? Buenísimo, están muy buenos. Yo creo que están buenos porque ya ve que no quedó nada.